Hola, soy Guillermo Medrano y os voy a presentar el proyecto The Coast Coast, donde los alumnos, ambientados en que las tecnologías nos están invadiendo, tienen el reto de realizar un juego. Para realizar ese juego, tienen que realizar una búsqueda de información y una curación sobre el contenido curricular de las asignaturas técnicas de segundo de formación profesional básica. Una vez que limpian y filtran toda la información, pasan a realizar los artefactos digitales de cada uno de los alumnos para crear un artefacto digital grupal de las dos clases que han participado en forma de juego de ordenador con realidad aumentada. Pero nada mejor que los auténticos protagonistas para que os cuenten lo que hemos hecho. Yo no pensaba que iba a llegar a hacer un juego nunca. Me parece una cosa súper complicada. Nosotros hemos decidido hacer algo parecido didáctico sobre el libro de redes. Al tener la idea ya hecha, lo único que teníamos que hacer era conseguir un vídeo recopilando información de internet y del libro para poder luego esconder esos vídeos en cualquier parte del colegio para con realidad aumentada poder ver ese contenido. El profesor nos ha explicado una manera de cómo llegar a ciertos puntos de trabajo y de proyecto de estudio, tengas o no capacidades menores o mayores. Lo primero que tenemos que hacer es documentarnos sobre el apartado del que vamos a hablar y para eso buscamos en Google, en varias fuentes, la información que necesitamos. Seleccionamos esa información y una vez ya seleccionada y verificada que está bien puesta lo colocamos en una plantilla para infografías. Y de ahí, con la información que nos había quedado, hicimos un guión explicando el tema de manera coloquial, para que todos pudiéramos entenderlo. Esta es la infografía que hemos creado para añadir al juego y con realidad aumentada hemos incluido el vídeo que nosotros también hemos creado. Con vídeos de colisión, es un aspecto del Atlético en cuanto a las comunicaciones o todos los sistemas que están conectados a internet. Desde la FP tenemos lugares como este en el que no podemos acceder por problemas de que sea peligroso entonces tenemos la realidad aumentada en el que, por ejemplo, aquí tenemos un cuadro eléctrico y un ascensor y aquí podemos ver todos los componentes. Pues yo como estudiante de FP me sirvió mucho la realidad aumentada porque, por ejemplo, no sabía el funcionamiento o el manejo de esa herramienta y con la realidad aumentada podría ver su funcionamiento, más información sobre esa herramienta y así que me sirvió mucho para aprenderla. Si yo tengo una moto que está rota y no sé qué tipo de tornillos debe llevar, pues con el cierto sistema que tenga el teléfono, mi teléfono móvil, poder decir, pues este tornillo va en cierto sitio y que yo tenga el conocimiento de poder hacerlo bien y que no falle en él. O sea, más que todo, darnos conocimiento e información sobre cómo técnicamente resolver un problema. He aprendido a trabajar en equipo y había cosas que, por ejemplo, no sabía información y tal, y los alumnos, como lo han explicado, pues he aprendido un montón. A ver, pues las tips me han ayudado a comprender mejor lo que estoy estudiando porque al divertirme y entretenerme se estudia de una mejor forma y lo captas mejor que en un libro sin un mínimo de interés. Yo he aprendido primero a trabajar en equipo con mis compañeros, ayudándonos unos a otros. También la cosa de hacer un juego didáctico y ameno también sirve como para estudiar, para el día a día de los estudios y yo creo que es un proyecto muy interesante y muy divertido. Para mí ha sido una experiencia muy buena ya que me ha ayudado a comprender qué es la informática y las redes. Me ha ayudado a llegar a un punto, ya es eso, y igual con mis ciertas capacidades que tengo he podido desarrollarlas de una manera correcta. Y la verdad es que hemos aprendido mucho, aparte de cómo utilizar los programas, de los temas que estamos dando, porque, por ejemplo, a mí me costaba mucho al principio entender cosas de informática y ahora ya.